Y bueno, quiero presentarles y agradecer que haya venido aquí a Sofía Núñez. Hola Sofía. Hola, ¿qué tal? Ella es periodista, es colega, venezolana por supuesto también, y con ella queremos hablar un poquitito. Desde el punto de vista periodístico también, la situación que se está viviendo, se hablan de 14 muertos en las últimas 48 horas. Llegaría esa cifra a 20, 23, si se toman los últimos 3 días en las protestas allí en Venezuela. ¿Cómo está la cosa? A ver, hemos hablado, inclusive hemos visto algunas imágenes también de las manifestaciones de ayer, las protestas en la madrugada, hablamos con la exalcaldesa justamente de Caracas. ¿Cómo están en las últimas horas Venezuela y qué crees que puede pasar? Bueno, lo que pasó ayer en Venezuela fue un punto como de inflexión, porque después de tantos años de chavismo, es la primera vez que los sectores más populares de Venezuela, los barrios más peligrosos que eran los que les daban el apoyo a Chávez, han salido a la calle y a protestar en contra del gobierno, que es histórico. Y yo creo que por eso hay que tener cuidado con que esta vez puede ser que al gobierno de Maduro no le quede otra salida, que bueno, renunciar y que se llame a elecciones democráticas en Venezuela. ¿Esto no lo potencia de alguna manera Maduro, teniendo en cuenta lo que es Nicolás Maduro, al momento de un momento de embate hacia él, o que considere que atentan contra su gobierno? Ayer, de hecho, dijo, le vamos a decir no al intervencionismo, está hablando obviamente del imperialismo, dijo también, y además le conminó a los Estados Unidos a que retire sus funcionarios en las próximas 72 horas. ¿No es una especie, entre comillas, de declaración de guerra? No, yo creo que Maduro lo que lo sigue sosteniendo en el poder es todas estas alianzas que tiene con Rusia, China, que son dos grandes potencias, y que lamentablemente ayer, por ejemplo, Rusia volvió a ratificar el mandato de Nicolás Maduro. Pero a pesar de que hay 11, 12 países que ya desconocen el mandato de Nicolás Maduro, creo que lo que le hace ruido al gobierno y lo que lo tambaleó anoche y ayer, durante todo el día, es que hay sectores como Petare, que es una villa en Venezuela, ultra chavista, que está en el Cerro de Caracas, bajó a la calle a protestar en contra de los funcionarios. Yo hasta hoy a la mañana, un compañero periodista en Venezuela me decía que habían 16 muertos solo en Caracas, y esto es porque ha habido enfrentamientos con los funcionarios de la policía y entre los mismos venezolanos. El gobierno, en un tiempo, hubo un momento de cuando Chávez le hicieron el intento de golpe, él armó a esos barrios, hizo una especie de colectivos armados para que esa gente, ese pueblo empoderado, bajara a las calles en caso de que a Maduro, a Chávez en aquel momento, le ocurriera algo, y hoy en día a esa misma gente que le dio los votos y que sostuvo el gobierno durante todo este tiempo, es la que está yendo a protestar. Entonces creo que en Venezuela hay un 87% de pobreza. Entonces claro, ya Maduro, no es un tema por ahí internacional, que no lo apoyen internacionalmente, es la gente en la calle, que me parece que ya la gente no aguanta más, ni siquiera los sectores más marginados. Sí, vamos a contarles, a ver, aquellos que no conocen, yo no conozco Venezuela, pero he visto obviamente las imágenes y lo que se ve inclusive en los análisis políticos como estás haciendo vos, que Venezuela tiene cerros en los alrededores de distintas ciudades y en las ciudades. Y a la gente más humilde de todos los tiempos vive arriba de los cerros, es como las favelas en Brasil. Bueno, lo que han usado es a la gente más humilde para lo que decías vos, es decirle, si nos pasa algo, quieren que nos pase algo, les pedimos que bajen. Entonces muchas veces lo que consideraban, no sé si corregime si no es así, Sofía, lo que consideraban es que muchas veces cuando esa gente bajaba, se producían incidentes en la ciudad. Sí, incluso muchas veces en marchas opositoras anteriores, los colectivos armados, chavistas, bajaban y nada, con armas de fuego, perdigones como utiliza alguna fuerza armada, salían a la calle y se enfrentaban entre los mismos venezolanos. Hoy se están enfrentando en contra de la Guardia Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana y lamentablemente, bueno, hay 16 vidas de gente inocente que lamentablemente está luchando por tener, digamos, un país dentro del margen de la democracia y de que pueda ser un país normal. En Venezuela no solamente hay una crisis social, económica, yo creo que hay una crisis moral, la gente trata de, no sé, pisar al otro como para sobrevivir, o sea, es como una guerra de todos contra todos y, bueno, llega un momento en que esa situación al gobierno se le va a salir de control y se le empezó a salir de control hace dos días. Hay una situación necesaria humanitaria de ayuda, que hoy necesita Venezuela y que Maduro obviamente impide que de alguna manera se trate este tema. Hoy contaba porque me había dicho un paisano tuyo, como dicen ustedes, que en los supermercados la gente hace cuentas con la calculadora para ver si compra una o dos papas cuando concurre allí. Bueno, es que el salario mínimo en Venezuela creo que está rondando los 4 o 5 dólares. Es el valor de un paquete de harina. Claro, y una persona, una familia tipo de cuatro personas necesita 900 dólares más o menos para subsistir, para solo cumplir las necesidades básicas de un mes y una persona gana cuatro o cinco dólares. Entonces yo creo que, bueno, lamentablemente ha tenido mucha gente que salir al exilio y esa persona que está afuera trata de ayudar con una remesa familiar, como contaban recién, al venezolano, al que está allá, para que pueda subsistir un poco y, bueno, comer aunque sea de las tres veces, una y pueda mantenerse. Puede mantenerse, sobre todo cuando tiene una familia, inclusive está numerosa también, ¿no? Ahora le voy a preguntar a Paloma cuál es el riesgo país de que se arroba en la jornada de hoy, en instantes nada más. ¿Tenés el dato, Paloma, de la jornada de ayer? O por lo menos, menos de 700 puntos, ¿no es cierto? Sí, el riesgo país en la Argentina continúa descendiendo en nuestro país, a la vez que también se empieza a ver novedades respecto al dólar. En instantes también te voy a comentar cuáles son las medidas que piensa tomar el Banco Central al respecto, porque ayer en la conferencia de prensa que dieron Dujovne y Sandleris, se habló de que podría haber novedades respecto a cuál es el monto máximo de intervención que puede comprar el Banco Central de la República Argentina en caso que el dólar se mueva por debajo de la banda como sigue ocurriendo actualmente. Exacto, de eso vamos a hablar, pero quería referir, y por eso hace todo el análisis Paloma, porque el riesgo país en la Argentina que está por debajo de los 700 puntos, que para nosotros es muy elevado, ayer, después de la asunción interina, en este caso de Guaidó, de las palabras de Maduro, el riesgo país en Venezuela bajó, bajó 7 puntos, bajó 7 puntos como casi, o pocas veces se había visto, pero ¿saben ustedes cuánto es el riesgo país hoy en Venezuela? 5.085 puntos, nosotros estamos hablando de alrededor de 700, de ellos allí 5.085 puntos, puntos básicos. ¿Ustedes creen que la transición, si lo hubiera, va a ser fácil? Porque muchos analistas internacionales lo que dicen es, si hoy renunciara Maduro, va a llevar un largo periodo, reacomodar toda la sociedad y la economía, va a necesitar ayuda externa, inclusive también, préstamos de otros países. Yo creo que lo principal, antes de irnos muy a futuro, es que se restablezcan los poderes en Venezuela, que está todo el poder centralizado con el chavismo. Creo que cuando puede haber ayuda internacional, y que se restablezca al menos el sistema electoral, que garantice al pueblo venezolano, una elección democrática, bueno, yo creo que la persona que venga, sea Guaidó o sea otra, va a tener difícil, una situación y un panorama difícil, incluso yo conversaba con un economista ayer, y me decía que en Venezuela van a pasar al menos 20 años, para que su economía pueda volver a ser una economía normal. Entonces, yo creo que antes de adelantarme a qué va a pasar, o cómo va a ser el escenario de la persona que esté al mando, creo que lo primero y lo importante, es que se restablezca el sistema electoral venezolano, que hoy en día es hiper chavista, y bueno, eso también da la data de la gente que no fue a votar, creo que el 52% del padrón, no fue a votar, porque no cree en el sistema electoral. Y además la oposición que no pudo presentarse tampoco. Exactamente, están inhabilitados, los hombres fuertes de la oposición, digo, porque la oposición tuvo, pero sabiendo Maduro que iba a pelear con adversarios que él casi prácticamente había elegido. Exactamente. Para enfrentarlos. Rusia es uno de los países que apoya a Nicolás Maduro, en las últimas horas, obviamente desde la presidencia de Putin, Rusia advirtió a los Estados Unidos contra una eventual, dice la información, intervención militar en Venezuela, de lo que se rumorea a propósito de esto. Y Rusia, la opinión de Rusia es, si esto ocurriera, desencadenaría un escenario catastrófico dentro de Venezuela. Y no está demasiado errado, pero recuerden algo, a ver si lo analizan ustedes también, Maduro le da 72 horas a los Estados Unidos para retirar a todos sus funcionarios de la embajada, o de los sectores consulares, o diplomáticos. ¿Qué pasa si Estados Unidos no retira a nadie? Es que no va a retirar a nadie, y que es lo que se espera, porque ahora como el presidente interino es Guaidó, él emitió un comunicado a las embajadas, diciéndoles que no había ninguna orden de expulsión, y que podían continuar en Venezuela. Yo además también creo que Maduro, para las cámaras y para el pueblo que todavía lo sigue, que tiene una minoría, pero que ayer estaban ahí en Miraflores, él decía que rompía las relaciones con Estados Unidos, pero solo rompió las relaciones diplomáticas, no rompió las relaciones comerciales. Entonces estamos en la misma. Me parece que, nada, es también una medida de una lucha de poder, de bueno, yo te digo que te vayas, y Guaidó le dice, no, te quedas, porque ahora el presidente soy yo, me parece que mucho juego político, yo no creo que vaya a haber una intervención militar en Venezuela, la verdad que está, creo que muy lejos de eso, no creo que tampoco Estados Unidos quiera meterse en eso ahora, yo lo que sí siento es que toda esta movida es para que, aparte de ejercer la presión internacional, es para también poder movilizar un poco al pueblo venezolano, que tenía la esperanza como perdida hace un año, que en Venezuela no se protestaba, porque hubo muchos muertos y había temor, y creo que el venezolano que está allá, y también los que estamos afuera, necesitábamos una persona, un líder, más allá de tendencia y color político, en quien creer y decir, bueno, este tiene la fuerza y el liderazgo de poder enfrentar a un gobierno que necesitamos que se vaya, entonces yo creo que eso es como el fin, de que la gente se movilice, salga a la calle, y que en algún momento el gobierno se dé cuenta que no lo puede sostener. ¿Y Leopoldo López quedó desdibujado en las últimas horas? Sí, él está inhabilitado totalmente, yo tengo mi opinión personal, digamos, en cuanto a algunos opositores venezolanos, pero Guaidó de alguna manera aglutina a toda la emoción del pueblo. en este momento Guaidó es el líder único de Venezuela, por supuesto tiene el apoyo, yo ayer veía en Twitter que la esposa de Leopoldo fue a apoyarle en la manifestación, yo creo que también la vida, a pesar de que uno quiere un país y uno está con una carrera política, la vida vale más que todo, y creo que cuando la vida se ve en riesgo, por ahí puedo entender a esos políticos que han bajado un poco la guardia y han estado bajo perfil porque se han dado cuenta que es eso o la muerte directamente. Lidia Antintori, que se ha mostrado muy activa, obviamente durante el encarcelamiento de su marido, a posteriori inclusive también, y que ha cobrado una notoria fuerza política interna e externamente. ¿Cuánto hace que vivís en la Argentina? Voy a cumplir cinco años ese año, llegué cuando no había casi nadie, y a mí se me hizo muy fácil la verdad, yo a los cuatro días que llegué a Argentina ya tenía trabajo, o sea, conseguí trabajo, un trabajo en una tienda, nada que ver con lo que estudié, pero me pude sostener durante un tiempo, y bueno, posteriormente fui pudiendo entrar y ya ahora ejerzo el periodismo acá en Argentina, pero se me hizo bastante fácil la verdad. Ahora yo conozco muchos venezolanos que tienen un año esperando el documento, solamente están con la precaria porque hay mucha demanda, nosotros pasamos de ser un país que no tenía tantos registros de inmigrantes a ser los primeros, ya no es ni Paraguay ni Bolivia, somos los venezolanos, incluso también me he dado cuenta que hay mucha discriminación, o sea, estamos entrando, yo me di cuenta cuando llegué a este país que había mucha discriminación en contra del boliviano, del paraguayo, y ahora siento que el venezolano, que estamos metidos también en ese tema de que el argentino por ahí se siente un poco invadido, porque yo creo que hay un venezolano en cada esquina, y van a las tiendas y están todos los venezolanos trabajando. 130.000 venezolanos están en el registro de la Dirección Nacional de Migraciones. Vale, yo te digo algo, el argentino discrimina, tenemos que decirlo, el argentino es de discriminar al paraguayo, al boliviano y demás, así como a otros extranjeros, pero es receptivo igual. Sí, no, sí. Y no es una discriminación xenófoba como hay, por ejemplo, en otras partes de Europa, es una mala costumbre en realidad que tenemos nosotros, pero por una costumbre de ser así, lamentablemente, que por suerte de a poco la estamos cambiando. Pero ¿sabés qué reconocemos nosotros de los paraguayos, los bolivianos, de los venezolanos inclusive también, de otros países también? Cuando vos le preguntás, y a propósito de la situación que viven ustedes en Venezuela, no sé si lo habrás comprobado vos, cuando entre los argentinos hablamos de... ¿Viste la cantidad de venezolanos que hay? Sí, vas a un bar, hay un venezolano. O vas, llamás por teléfono, te atiende un venezolano. Vas, estás en la calle, no sé, en otro puesto de trabajo y hay un venezolano. Sí, la verdad que sí, che, hay un montón de venezolanos, dice el argentino. Siempre hay alguien que dice, pero ¿sabés qué? Vienen y laburan. Cosa que el argentino en muchos casos no lo hace tampoco. Y falta el trabajo acá en la Argentina. Falta el trabajo. Por supuesto que falta el trabajo. Esto nadie lo saca de contexto. Estamos en una crisis también, viviéndola, y por supuesto también. Pero, digamos, tiene una cultura, está desde la necesidad de trabajo por obvias razones, en las cuales nosotros lo entendemos. Igual yo quiero hacer foco en eso. No crean que nos sentimos invadidos. O puede ser alguno que pueda decir algo, pero el común del argentino no piensa que nos invadieron. Y además, con la situación que ustedes están viviendo, el argentino es muy receptivo en eso, inclusive entre nosotros, cuando hay inundaciones y demás, el argentino siempre va y dona, siempre va y ayuda. Y acá somos así nosotros también. Argentina creo que ha sido un país que ha recibido a los venezolanos bien y yo no tengo absolutamente ninguna queja. La verdad estoy muy contenta de vivir acá. No la paso mal tampoco. Pero creo que también el contexto. El venezolano viene porque si no trabaja, no come. Y no vive. Y no vive. En Venezuela también hay gente que no le gusta laburar. Y hay gente que vive del Estado. Eso pasa en todos lados. Exacto. El contexto es diferente nosotros. Yo, si no trabajo, no tengo cómo vivir. Mientras que el argentino, si no le gusta el trabajo porque le ofrece en poca plata, tiene un papá que lo banca, una mamá, un amigo. Entonces, yo creo que ese es también el contexto. No es que el venezolano, sí, el venezolano es súper trabajador, pero no es que el argentino por ahí no le gusta trabajar, como mucha gente me dice, no, porque el argentino es vago. No. En Venezuela también hay vagos y también hay gente que vive del Estado. Es todo el contexto en el que se vive. Y bueno, al venezolano no le toca más que salir adelante. Bien. Sofía, muchísimas gracias por haber venido. Y que la puedas también, si es tu deseo, volver a tu país con un país ya renovado y encaminado. Esa es la idea de todo el mundo prácticamente. Sí, ojalá. Es la idea de todos. Gracias por haber venido. No, gracias a usted.